El hockey nos ha convocado hoy domingo por la mañana, muy tempranito realmente, algunos con unas caras de dormidos, pero bueno, estamos con Julia Gutiérrez, la encargada, la que maneja el hockey de Teodolina, también de Colonial de Ferré. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo va? Así es, tengo los dos clubes a cargo, así que bueno, andamos bastante a las corridas. A las corridas por realmente coordinar, que cuando juegan posiblemente a mí simultáneo es muy difícil. Sí, sí, a veces se me complica, pero bueno, por suerte tengo gente que me ayuda, está en Teodolina conmigo Marcio Ortiz y siempre hay algún papá dando vuelta y acá en Colonial estoy con Victoria Cruz, así que bueno, nos vamos acomodando bastante. Bueno, quizás Julia, aquí en Colonial la cosa ha empezado, si se quiere, el año pasado o no hace mucho tiempo, pero es un deporte que viene en levantada, se vienen concretando, vienen muchas chicas, contanos un poco con cuántas jugadoras contás. Exacto, venimos de a poco, se van sumando, esto no arrancó, no fue un boom enseguida, así que bueno, se fueron sumando, tenemos bastantes chicas, debemos tener alrededor de 50 más o menos, contamos con categoría participativa, las infantiles, sub 10, sub 14 y sub 18. Bueno, realmente un número importante para lo que son estos pueblos chicos de la provincia y creo que más que interesante que ellas puedan tener la competencia, porque hablábamos con distintos profes, sí el entrenamiento, pero si no hay competencia creo que se le complica al profe, se le complica a los chicos porque realmente a las chicas, porque si no, no juegan y es como que ir a practicar por practicar. Exactamente, es lo que digo siempre, si no hay competencia es como que no tiene mucho sentido ni mucha gracia porque no competís, no medís. Exacto. No por el resultado, sino para realmente pasar una jornada a decir, bueno, cómo está parado el equipo. Exacto, además es otro el compromiso, son otras las ganas de ir a entrenar, es distinto. Es motivo. Exacto, sí, si no hay competencia no hay motivación tampoco. ¿Se sabe cuál es la segunda jornada, la segunda fecha del mes que viene? Esto que arranca hoy aquí en 12. ¿Vos sabés que no me acuerdo? Bueno, Polonia tiene ya la fecha. Ahora, porque acá se sumó primera división también, no lo pudimos sumar al encuentro este porque se extendía demasiado, entonces se dividió la liga en dos, en lo que sería de sub-10 a sub-18 juegan juntas, en el mismo encuentro, y la primera se dividió aparte. ¿Vas por otros días? Exacto, la primera juega el fin de semana que viene, de local somos nosotros, colonial, y bueno, vienen todos los equipos de acá de la liga. ¿Eso sería primera división y también por la mañana, como no va a haber fútbol, puede ser por la tarde? No, va a ser a la mañana y terminando al igual que esto, alrededor de la una, más o menos. Bueno, así que los domingos ya complicado con fútbol y hockey ahora. Los domingos sí, sí, se llenó, se llenó el domingo. No hay más espacio. No, 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 no podemos meter otra cosa. Polonia, andá a disfrutar que lo precisás, te están llamando, seguramente en cualquier momento vuelven a jugar. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias.